Es una forma al final que nos ayuda a crecer porque creo que sería muy difícil llegar a un capital grande. Yo tengo metas altas, no sé si las voy a cumplir, ¿verdad? Pero mis metas son bastante altas, entonces yo prefiero las cuentas de 200 mil K. Mi meta es ir obteniendo de los retiros que yo hago, es seguir invirtiendo. Fácil, ¿cómo estás? Bienvenida a este tipo de entrevistas que realizamos en Your Profit Trader. ¿Cómo has estado? Muy bien, me da gusto escucharlos. Y primero que todo, me gustaría que le dieras una breve introducción de quién es Fácil You Lady, de dónde eres, a qué te dedicas, ese tipo de cosas. Bueno, ahora actualmente me estoy dedicando de manera parcial en el trading. Inicié este mundo hace dos años y pues la verdad es que ha sido un mundo totalmente nuevo para mí. Me encantó, me quiero dedicar a, si es posible, toda mi vida a esto. Pues mi profesión es ingeniero industrial y también junto con mi esposo, pues somos emprendedores y nos dedicamos a ambas cosas, ¿verdad? Entonces, es decir, ¿quieres emprendedora o empresaria y a la vez eres trader part-time, pero quieres ser full-time? O a la vez, con sus emprendimientos, pero nunca dejar el trading. Correcto, creo que ambas cosas son muy importantes en mi vida y me gustan también. Creo que teniendo la profesión de trading me da tiempo para dedicarme también a nuestros emprendimientos. Fue lo que me hizo como entrar en este mundo porque antes yo me dedicaba, o sea, tenía un trabajo de mi profesión, ¿verdad? De ingeniería industrial. Era un trabajo que me gustaba porque en sí me gusta mi carrera también, pero era un trabajo que me absolvía demasiado tiempo. Entonces, como que no me daba tiempo, empezamos a descuidar mucho nuestros emprendimientos y es algo que también queremos como que vaya creciendo, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que me motivó a renunciar más que todo. Así fue como inicié en el mundo del trading. Tú ya eras emprendedora de antes con tu esposo y trabajas para una empresa de tu carrera y decidiste a tu empleo normal, digamos así, para dedicarse a parte en el trading, ¿verdad? Correcto, así es. Yo te quiero hacer una pregunta y creo que lo he hecho en una entrevista, pero desde el punto de ingeniería industrial, cuando tú eres ingeniería, ¿en qué crees que te sirvió para el trading? ¿Cómo lo correlaciones? ¿Cómo es como un match entre eso? ¿Sabes qué? Digamos, lo que te sirvió, pero si eres ingeniería industrial con el trading, no tiene nada que ver. Algunas cosas. Yo creo que sí, tal vez, ayuda mucho a la forma de analizar, se nos hace mucho más fácil, porque en mi carrera, pues, llevamos, ¿qué? Siete, ocho matemáticas, tres físicas fundamentales, mecánica analítica, o sea, llevamos cursos muy relacionados a gráficos y lo vemos así, porque me la pasé muchos años de mi carrera analizando gráficos, ¿verdad? Entonces, creo que es algo que también nos llama la atención y hasta cierto punto es algo que nos gusta y no nos llega a aburrir estar frente a un gráfico, ¿verdad? Creo que sí nos ayuda en esa parte y en otra como que a la hora de llevar un control de nuestro riesgo, creo que es una forma que la llevamos a comprender hasta cierto punto, porque incluso uno como que usa otros términos en la carrera y son cosas similares en el trading, pero con otro nombre, ¿verdad? Así como tomamos muy en cuenta el punto de equilibrio, por ejemplo. Entonces, en el trading, pues, nosotros analizamos como estar en breakeven, o sea, es una parte donde al final no nos genera un riesgo. Entonces, son términos que al final como que a la forma de analizar creo que sí nos ayuda, ¿verdad? Como traders. O sea, que puedes decir que desde tu punto de vista desde la carrera que tú estudiaste te ha servido para ser trader. Yo considero que al final como que le da un punto a favor, creo que... Ok, un plus. Sí, creo que sí. Pero aquí no me va a preguntar, ¿tú crees que es necesario estudiar una carrera para ser trader? Considero que no. ¿Por? Creo que no, pero creo que sí, no sé, creo que es muy distinto entre cada uno, creo que llevamos un proceso totalmente diferente. Entonces, creo que nosotros, pues, con mi esposo, porque al final creo que él ha sido también un mentor para mí. Entonces, este... Pero él no es trader, perdón, me interrumpo. Él no es trader. Bien, él fue el que inició en todo esto, o sea, como que cuando yo renuncio, yo le digo a él, no sé qué voy a hacer, porque nuestros emprendimientos eran un poco recientes. Entonces, no estaban totalmente generándonos en ese momento lo que nosotros necesitábamos y necesitábamos, hasta nuestro punto de vista, algún ingreso extra. Entonces, este... Creo que también algo que nosotros nos ayudó mucho a comprender la parte del trading, que muchas personas no lo hacen, es que hay un proceso de aprendizaje y lleva tiempo. Y creo que todos queremos resultados demasiado rápidos. Sí, sí, sí. Y nosotros como emprendedores hemos comprendido esa parte, que todo lleva un tiempo. Están de paciencia. Sí, sí, todo en la región de tiempo. Es paciencia, exactamente. Y aunque, te voy a ser sincera, o sea, yo hubo momentos en que yo decía, el trading me ganó. Sí, debe pasar. A todos nos ha pasado. Incluso hay gente, hay gente, y hablo de mi experiencia, que no como que haces lo va por temporadas. Me dicen, no, esto ya no es, esto ya no es. Pero no vuelve, lo retoma y le sigue, lo que se llama residencia. Podemos decir que entonces tú empezaste en el trading por tu esposo, ¿verdad? Sí, exactamente. Él fue el que empezó más con estas ideas, así como que yo decía, ¿será que es real? O este, creo que mi esposo esta vez se está equivocando. Pero él como que me dice, me dice así como que, tómate unas vacaciones. Creo que, como un mes, me tomé de vacaciones desde que renuncié. Y me dice, te pagué un curso, empezamos a estudiar en diciembre, o sea, ahorita estamos cumpliendo dos años de haber iniciado. Pues juntos empezamos a estudiar y pues él fue como que, siempre como que estaba más motivado. Y él me decía, sí se puede. Tú puedes, siempre he estado ahí, bueno, siendo mi máximo apoyo, ¿verdad? Y los días que yo quería como que renunciar, él me decía, no, sí lo vas a lograr. Y pues él fue el primero que obtuvo resultados. Lo único que él sí todavía continúa en su trabajo, ¿verdad? O sea, ahorita, sí, entonces creo que esa parte me facilitó un poco más a mí. ¿Le pudiste dedicar más tiempo? Exactamente, le puedo dedicar un poco más de tiempo. Deduzco porque te quería hacer una pregunta, ¿por qué elegiste futuros? ¿Por qué no Forex, o sea, Stock, Occiones? Bueno, un motivo fue porque me llamó también la atención cuando empecé a averiguar de qué se trataba. Es como que algo que uno está todo el tiempo como escuchando de las empresas de tecnología. Entonces, en este momento como que dijimos, creo que es algo que va en crecimiento. En este momento no va a desaparecer. Entonces, quisimos enfocarnos. Actualmente, claro, me llama la atención también conocer otro tipo de mercados. Pero en este momento nos enfocamos únicamente en el Nasdaq, ¿verdad? O sea, que de futuros, obviamente, Chicago Mercantan Exchange, el inicio que tú operas es el Nasdaq, ¿verdad? No operas ningún otro. No, por el momento no. Quiero como que, como, es para mí un mundo bastante nuevo, si lo vemos así, ¿verdad? Y grande, es demasiado grande. Es demasiado. Y creo que cada vez voy, este, me llama más la atención. Porque incluso algunos de mis amigos me dicen, este, yo inicié una maestría, solo que solo le estudié un año. Y tengo amigos que me dicen, no, deberías de meter que estudiar otra maestría. Y yo, la verdad, en este momento no me llama la atención. Y me, conforme he ido conociendo más del trading, pues me llama mucho más la atención el trading. Y quiero ir a, es un mundo demasiado, este, grande. Entonces, sí quiero, la verdad, aprender otro tipo de mercados, enfocarme en otros mercados. Y dedicarme, o sea, aún más tiempo a esto, ¿verdad? Porque es algo que, conforme lo he ido conociendo, pues me ha ido gustando más. Ahí te quería preguntarle, ¿qué es la estrategia de trading? Para todos los que son traders que nos están viendo, a ellos siempre les encanta escuchar de personas que han logrado tener un tema de consistencia. Mira, ¿cómo es esa estrategia de trading, digamos, como en las mañanas, cuántos trading toma, cuánto te permites en pérdida? Bueno, todo lo que tiene que ver con tu plan de trading, estrategia de trading, ya que nos hablaste de cooperación del NASDAQ. En este momento, únicamente estoy tratando de simplificar mi estrategia. Porque, pues, este, trato la manera de analizar diferentes temporalidades. Me gusta analizar en 15 minutos, en 60 minutos, y en... Sí, pero, perdón, te interrumpo. Si me estás hablando en minutos es porque tú perdas velas, ¿verdad? Y no tics. Correcto. Ok. Ya, es parte de tu plan de trading. Sí, es parte de mi plan, pero en un minuto. El año pasado comencé a hacer unos pequeños cambios porque creo que quería obtener resultados muy, tal vez muy altos para mí. Entonces yo dije, algo tengo que cambiar. Entonces empecé a tomar dos cuentas prácticamente, opero dos cuentas diarias. Y tomo entradas como que más corto, en más corto. Antes las quería dejar correr mucho y al final me terminaba quedando sin nada o terminaba obteniendo demasiadas pérdidas. Entonces creo que es algo que a mí, en mi personalidad, me ha funcionado. Y en parte de mi estrategia también dejé de operar las aperturas. O sea, el horario dejo como que pase a la apertura y pues ya inicio mi operativa y para tratar de analizar un poco más y pues iniciar mi operación. De aquí también te quiero preguntar, estamos hablando de un plan de trading que lo has testeado y lo has probado. ¿Cómo puedes definir tú cómo lograrás ser la consistencia? ¿Cómo lograrás ser ligada a toda la consistencia? Para ser consistente, algo que a mí me ha funcionado es que pongo mis target. Porque a veces lo que a mí me pasaba era que quería más, que es donde entra nuestra avaricia, ¿verdad? Entonces terminaba no tomando. Yo había hecho mi análisis y a veces pues el mercado nos da un poco más y justo se me empezó a regresar. Entonces creo que es algo que a mí me ha ayudado ir tomando mis operaciones un poco, incluso si es posible, un poco antes de lo que yo estoy analizando. Porque prácticamente yo trato de analizar estructura. O sea, en este momento, pues como les estaba mencionando, trato la manera de simplificar mi operación. Y eso es lo que a mí me ha ayudado, por ser consistente, pues tratar la manera también de concentrarme todos los días y operar, si es posible, pues todos los días de la semana, ¿verdad? Entonces tú operas con una estrategia de ITM para los que operan con Injatoria o con alguna otra plataforma. Es que tú ingresas, obviamente, hace field o operación y ya estás con tu stop y tu target. ¿Cuántos contratos tú estás operando hoy en día? Hoy en día trato la manera. Eso es lo que les estaba comentando, que traté de simplificar mi operación porque creo que eso psicológicamente a mí me ayuda. Porque estoy tratando la manera de meter dos minis máximo. Y a medida que va avanzando, ¿mueves el stop completo o mueves un stop y vas sacando un contrato y después sacas otro contrato? Porque por lo que te escucho, creo que sales con el stop y no con el target, ¿sí? No, yo salgo con el target. Ok, entonces, digamos que esta superación está avanzando y bajas el target de tus dos contratos o solo de uno. De uno. Trato la manera, ajá, trato de tomar primero uno. Y el otro lo dejo correr un poco más. Y pues, ¿tu stop y te cubres o lo llegas en un break-even? O lo llegas abajo cubierto. O sea, cubierto en serio con una pequeña pérdida. Correcto. ¿De feeling del momento? Eso es lo que creo que a mí es lo que más me ha costado. Porque en mi operación, este, a veces como que entra en mi la avaricia, ¿verdad? Entonces. Es parte de los seres humanos, ¿no? Sí. Creo que es la parte que, no sé si a todos es la parte más difícil, ¿verdad? Entonces, yo lo que trato, yo, es muy raro que mi stop lo empiece a subir en mi operación. Sí, simplemente trato la manera de tener mi target. Entonces, me arriesgo. Si yo veo que mi operación va, no corro mi stop loss. Si mucho, lo dejo en break-even. Y para ti, ¿qué te refieres que tu operación va? Pero, digamos, el primer contrato lo sacas que un punto, dos puntos. La mayoría de operaciones, como cuando estoy iniciando una cuenta nueva, trato la manera de sacarle en un punto. Cuando llevo prácticamente poco capital, ¿verdad? Entonces, siento que conforme voy acumulando un poco más de capital, voy arriesgando un poco más también. Eso se llama apalancamiento. A medida que tu apalancamiento va aumentando, vas arriesgando más. Eso es muy inteligente, realmente. Y lo que haces en un inicio es que te retiras una pequeña ganancia, ¿verdad? Y eso psicológicamente te sirve mucho porque te motiva. Solo que en el poke se llama, a veces, retirar de la mesa con una ganancia considerable. Exacto. Creo que esa es la parte que a mí me ha funcionado últimamente porque, pues yo antes, en un día podía sacar $1,500, $2,500, pero al final yo iba arriesgando más. Sí, como también los puedas perder, ¿no? Exacto. Entonces, creo que mi psicología me pegaba muy fuerte. O cuando llegaba a una operación con demasiado, sí creo que era demasiado estrés para mí. Entonces, poco a poco he ido tratando de la manera de ir simplificando. Entonces, eso es lo que he ido tratando de ir haciendo. Hablamos de los días positivos, hablamos de los días negativos. ¿Cuánto es lo máximo de pérdida que tú te permites en un día o en tu timing de operativo? Porque no operas todo el día, ¿verdad? No, no. En pérdidas, lo que yo trato a la manera de no arriesgar más es de $500. En cuentas de $200,000. Ah, depende del tamaño de la cuenta. Wow, eso nunca lo había escuchado. ¿Y siempre quieres cuentas de $200,000, las adquirir a $50,000 o tamaño? Inicie con cuentas de $50,000. Actualmente, ahorita no tengo de $50,000K. Estoy enfocándome en las cuentas de $200,000K. Ok, chévere. Aquí hay una pregunta que también me gusta hacer mucho. Entonces, tú consideras desde tu punto de vista de 30, que el apalancamiento o el tamaño de la cuenta sí influye demasiado en el tema de la consistencia. Pues a mí la verdad, creo que sí me ha funcionado. No sé por qué. Yo siento que psicológicamente, cuando tengo... Es que para mí siento que dos años es poco tiempo porque pues una carrera profesional, de una licenciatura. Entonces, creo que para mí es... Bueno, sí está bien. O sea, porque al final yo siento que sí se puede lograr con... Para mí, creo que dos años, yo creo que aún es un tiempo considerable para comenzar a ver resultados, ¿verdad? Para mí se influyó mucho. Sinceramente, obtuve mejores resultados en cuentas de $200,000K. Me gusta escuchar eso porque realmente en todas las entrevistas que Chonayro han nombrado, que realmente el tema del apalancamiento, el tamaño de la cuenta les fuera a favor. Realmente yo creo que no lo creo en la cuenta más vendida y yo profito de la de $50,000K. No sé por qué está en el medio, o por qué la gente se siente bien apalancada, o por qué es un tamaño considerable, pero me encanta escuchar tu punto de vista. Sí, a mí la verdad me gustan mucho las cuentas de $200,000K. Creo que hay días que tal vez no estamos psicológicamente preparados. Y a mí me ha pasado. Entonces, creo que es una cuenta que esos días que tal vez yo no estoy del todo bien, creo que es una cuenta que me ayuda porque no estoy como que tan presionada, siento yo, ¿verdad? Yo también me he enfocado en cuentas de $200,000K porque mi meta es, pues, llegar a un punto en que si tengo, yo sé que puedo arriesgar más. O sea, cuando ya tengo un buen apalancamiento, pues, un considerable, que para mí, pues, es importante, creo que puedo arriesgar mucho más. Todavía no he llegado a ese punto. Te quería preguntar algo ya mucho más personal. ¿Cómo crees que ha influido en ser trader, aprender a ser trader, a trading en tu vida cotidiana? O sea, ¿te ha servido o no te ha servido? ¿En qué ha influido realmente en ser trader en tu vida cotidiana? En mi carrera creo que sí, como que lo, sí lo vemos como importante porque incluso en ingeniería industrial, pues, llevamos una clase de psicología, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en otro tipo de trabajo o en nuestra vida cotidiana, muchas veces no le ponemos mucha atención a nuestras emociones. Y creo que lo que el trading me ha ayudado a darle más importancia es a mi psicología y creo que es algo que me ha ayudado mucho. Es una carrera que nos ayuda a soñar mucho y a ver en grande. Y gracias a Dios, pues, hemos logrado metas que para nosotros eran muy imposibles. Y, pues, ahora las vemos un poco más alcanzables. Qué chévere, me encanta. Es que chévere este tipo de historias, la verdad. Y parte de lo que tú dices es lo que dices es muy cierto. O sea, realmente el trading te lleva mucho con el temor a autocontrol. Los seres humanos, aunque no, no lo creas, somos muy emocionables todos. Todos somos súper emocionales. Y nos dejamos ya por los sentimientos y las emociones en la vida cotidiana, en el trabajo, en pareja, en todo. Y el trading te lleva mucho a tener un poco más autocontrol, al resaltar explosivos, ser un poco más controlado. Y es la parte más difícil de uno ser trader. Sí, y fíjate que algo que, o sea, yo me quedo como que, digo, bueno, o sea, es una carrera bastante compleja a la vez. Y a la vez es tan simple, ¿verdad? Porque, fíjate que, bueno, yo soy cristiana, ¿verdad? Tengo mi religión en ser cristiana. Y fíjate que hay un tema que nos habla la Biblia, del dominio propio. Y es algo que yo todos los días trato de recordarme porque creo que al ser humano nos cuesta tanto dominarnos. Entonces, cuando estamos en una operación, creo que es algo que uno, yo no sé por qué, o sea, nos salimos de nuestro control. Es algo bien difícil de dominar. O nos gana el miedo o nos gana la avaristia, ¿verdad? Entonces, este, es algo, es una carrera como con tantos, este, con tantas enseñanzas, la verdad, que tenemos que tomar en cuenta. Y te ayudan en todo, te ayudan realmente en todo. O sea, no solo en el tren, los seres somos cuerpo, mente y alma. Y si no trabajas esas tres cosas, obviamente avanzas. Es trabajar en eso y también, este, pues no consumo alcohol. Es algo que trato la manera. Incluso, fíjate que ahorita no me recuerdo exactamente el libro que yo leí. Que, este, cuidar nuestro cerebro, ¿verdad? Que es parte de, es una parte demasiado importante. Incluso en ese libro es un doctor el que... Y el alcohol mata neuronas. Exactamente. Entonces, fíjate que es algo que si yo digo, bueno, mi carrera, yo me quiero dedicar al trading. Son cambios que yo tengo que, que realmente ser demasiado disciplinada, cuidar demasiado mi cerebro, porque en el trading es donde yo me he visto, donde lo importante que es. Que en un minuto, pues, todo puede cambiar, ¿verdad? Entonces. Sí, en un minuto te puedes ver millonaria, en un minuto puedes perder todo. Súper. La verdad, me encanta escuchar mucho este tipo de cosas, porque las comparte a mí como personal y como trader, y me parece que para los traders que nos están escuchando, es realmente importante. Y te felicito por ese tipo de pensamientos de mi punto de vista, pues, que a mí no le gusta, puede que si nadie es monedita de oro, para que a mí viene a todo el mundo. Pero todavía la presento un poco más capitalista, más sentada en el mundo, que vivimos hoy en día. La primera vez que hiciste tu retiro, ¿qué hiciste con él? ¿En qué te lo gastaste? ¿Por qué? ¿Cómo te premiaste? Prácticamente ese dinero para mí me cayó súper bien. Habíamos, pues, unas inversiones que habíamos hecho con mi esposo en compra de propiedades, ¿verdad? Entonces, prácticamente para ahí se fue ese dinero. O sea, lo reinvertiste. Sí, o sea. Pero, bueno, es un tema de inversión, pero antes que todo, o sea, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste cuando enviaste tu correo y hiciste tu primer retiro? O sea, ¿qué sentiste cuando lo hubiese monetizado visualmente tu cuenta bancaria o el PayPal? O sea, tú lo has retirado. ¿Qué sentiste? ¿Qué emoción te dio? Pues, fíjate que ya me recuerdo que yo estaba de chique en mi cuenta de banco. Y esperando, esperando el retiro que aparezca, que aparezca. Y yo, ¿a qué hora va a caer? Creo que fue una emoción muy bonita porque era algo nuevo, ¿verdad? Y era algo que yo venía esperando desde hacía meses y no lo había conseguido. Entonces, creo que le estaba tirando de un solo muy alto. O sea, yo decía, yo no quiero mil dólares. Yo quiero retirar más. Creo que es una parte que a mí me ha costado bastante, la verdad, trabajar en ello. Y creo que es lo que te venía mencionando. Es algo que yo quería... Tenía una meta muy alta, la verdad. Entonces, pero creo que es algo que al final me ayudó también a obtener los resultados un poco más rápido. O sea, que tú puedes haber retirado desde antes, pero no quieres retirar X cantidad si no quieres hablar de número necesario y tampoco lo voy a hacer si no quieres. Y si esperabas a que tuvieras X cantidad, que era la que tú tenías como un objetivo o un target para poder retirar, ¿verdad? Sí. Y también lo que considero es que tal vez esa meta que yo tenía es lo que no me permitía retirar. ¿Y qué sentiste cuando viste ese monto, esa cantidad en tu cuenta que era monetizado? ¿Qué sentiste? ¿Cómo por todo el trabajo que has hecho como ser humano que somos emocionales? ¿Qué sentiste? Pues la verdad es una satisfacción de decir... Del deber cumplido. Se cumplió, ¿verdad? Gracias a Dios. Creo que fue algo que me motivó aún más. O sea, fue como que dije, estoy terminando bien el año. O sea, no puedo creer que a punto de terminar el año lo logré. Entonces... Sí, creo que fue algo muy gratificante a la vez, ¿verdad? Y agradecerle el apoyo a mi esposo, a Dios, a mi familia, ¿verdad? Que es difícil. O sea, mi esposo me entiende, ¿verdad? Porque él también está en este mundo. Y porque vio todo el proceso. No solo vio, sino que ha vivido el proceso. Exactamente. Él, si tenemos un día mal, pues él me comprende, ¿verdad? Sí, claro. Y es que fíjate que a mí me pasó, como te digo, cada caso es muy distinto, ¿verdad? Sino que yo empecé mucho... Yo al principio no quería como que entender lo que era una cuenta live, ¿verdad? Entonces yo me iba mucho en las pruebas. No. Empecé mucho a enfocarme en las pruebas. Incluso algunas pruebas yo le decía a mi esposo, mira, ¿sabes qué? Óperalas tú, la cuenta real. Yo me voy a enfocar únicamente en... Quiero practicar. En pasar pruebas. Exactamente. Y fíjate que al final te lo puedo decir así. Siento que... Por eso es que es un tema muy psicológico, ¿verdad? Porque... Le digo a mi esposo, fíjate que a veces hasta allá me parece tedioso realmente estar en una prueba. Entonces... Ok. De la cierta emoción. Sí. Ajá. Entonces antes me emocionaba tanto, pero ahora, gracias a Dios, pues no me cuesta. O sea, como que ya superé el miedo. Creo que eso por eso es que nos cuesta tanto el trading. Sí, es cierto. El miedo. Realmente creo que es algo que... Y más cosas, su primera cuenta live, ¿no? O la existencia, ¿sabes? Cuando es la primera vez, uno, wow. ¿Algún día, alguna vez lograste aperturarte una cuenta propia en un broker? No. Ok. ¿Te recomendarías más las pruebas de fondeo que una cuenta propia? Mira, yo, te digo, mi poca experiencia, pues la verdad yo recomiendo más las pruebas de fondeo, ¿verdad? Porque a mí me ha funcionado, ¿verdad? Realmente no sé cómo es psicológicamente estar manejando tu propio capital, ¿verdad? O sea, entonces es algo que a mí me ha funcionado y creo que lo veo bien como emprendedora que he sido porque emprendedora, pues llevo un poquito más de tiempo, ¿verdad? O sea, desde el 2015 inicié en el mundo del emprendimiento, entonces como que lo veo como una buena inversión, ¿verdad? Porque al final, como emprendedora, pues también he tenido la necesidad, que lo digo así, de tomar créditos bancarios para crecer mi negocio, ¿verdad? Es una forma al final que nos ayuda a crecer porque creo que sería muy difícil llegar a un capital grande, o sea, porque imagínate lo que yo te digo, o sea, yo tengo metas altas, no sé si las voy a cumplir, ¿verdad? Pero mis metas son bastante altas, entonces, pues yo prefiero las cuentas de 200 mil K, entonces creo que es una oportunidad bastante bien que uno tiene, ¿verdad? Con este tipo de empresas y que al final, pues es un porcentaje que al final te terminas quedando con un buen porcentaje que te ayuda a seguir trabajando porque otra cosa que yo te digo que puedo, que mi meta es ir obteniendo de los, de los retiros que yo hago es seguir invirtiendo, o sea, siempre tener un capital para continuar invirtiendo en más pruebas de fondeo. ¿Cómo fue tu proceso de retiro? Será que me hablabas un poco de tu proceso de retiro, ¿cómo fue tu experiencia haciendo un retiro con el Profit Trader? ¿Cuánto se te demoró? ¿Cómo fue el servicio de cliente? ¿El correo de payouts? Ese tipo de cosas. Demasiado rápido, la verdad. Para mí es como cualquier transferencia internacional, como te digo, cae directamente mi cuenta bancaria aquí en Guatemala, mi cuenta en dólares, porque creo que es un poco más beneficioso, te lo digo así. Sí, porque fíjate que incluso yo retiro, ahorita estoy retirando en un banco, en mi banco de confianza, entonces, pero si yo necesito pasarlo a moneda, si yo pido el retiro en que sales, me sale el cambio, pierdo un poco más en el cambio, entonces yo prefiero retirarlo en dólares y pues aquí ya no hago el cambio a que sales en el banco que mejor me paga. El banco que te da la mejor tasa de cambio. O sea que en tu experiencia de retiro con el Profit, estás totalmente contenta, fue súper rápido, no has tenido ningún inconveniente ni nada de eso. Sí, correcta, correcto. Fíjate que eso creo que lo que me gusta, la verdad, porque incluso un día yo digo, bueno, hoy tengo mi meta esta semana, si es un viernes, ya el día lunes, pues yo ya estoy recibiendo mi retiro, ¿verdad? En mi banco. Ok, perfecto, súper. Acaba otra pregunta que te quiero hacer, ¿por qué elegiste YouProfit y por qué recomendarías YouProfit? Con uno de los mentores, porque al final yo, pues, este, con mi esposo, pues, nos capacitamos con tres diferentes mentores. Uno de ellos fue el que nos recomendó YouProfit. Ok. Entonces, fíjate que como cuando iniciamos no teníamos mucho capital, pues, quisimos, pues, intentar con una empresa que al final, pues, era un poco más económica las pruebas de fondeo y así, ¿verdad? Entonces, cuando ya nos sentimos un poco como más capacitados, te lo voy a decir, con más experiencia, pues, dijimos, no, yo creo que me gusta la plataforma YouProfit, incluso desde las pruebas de fondeo, cuando llevo mi control, los días que voy operando. Entonces, veo que, desde mi punto de vista, ¿verdad? Que es una empresa, pues, ya con varios años de experiencia, ofrece un buen servicio, pone que cualquier duda que yo tengo, yo les escribo, me la resuelven. Entonces, la verdad, es una empresa que a mí me ha gustado y por el momento, pues, no he buscado cambiarme, ¿verdad? Eh, Fancy, por último, unas palabras que quisieras decir a los traders, no sé, algo que ir a sangre de ti, de tu corazón, de tu emoción, de tu experiencia. Pues, mira, lo que, yo los animo a todos a que, a los que están iniciando en el trading, que no, no piensen que va a ser algo que lo, que de la noche a la mañana los va a ser millonarios, claro. Es una carrera muy bonita, hay que estudiar, hay que prepararnos, este, no, no confiarnos del todo, que todo es súper fácil, que no nos gane el ego, porque yo creo que es algo que a todos los seres humanos nos termina tomando, nos termina haciendo tomar malas decisiones. Entonces, el orgullo de cada ser humano, que no tiren la toalla, que van a encontrar su estrategia, porque todos somos diferentes, no podemos imitar a los demás al 100%, sino tomar lo que nos sirve cada persona, ¿verdad? Entonces, porque todos operamos muy distinto, o sea, yo me he dado cuenta con, entre mi esposo y yo, operamos diferentes. Los cuatro, porque todos somos seres humanos diferentes. Exacto, entonces, no querramos, es buscar la forma que a nosotros nos queda mejor. Eso creo que es algo muy importante, y ser perseverantes, como te decía, ¿verdad? Entonces, no obsesionarse tampoco en obtener un resultado, que tal vez fue lo que te puedo decir que a mí me pasó en un momento, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, es también ir despacio, y en algún momento se va a dar. Farsi, no siendo más, creo que yo me ponía aquí ganando muchas horas contigo, porque parto a parto muchos puntos de vista, realmente. Te agradezco por esta entrevista, te agradezco por compartir todas tus experiencias, no solo como trader, sino como de vida y de persona. Siendo más, me despido, realmente ya el tiempo no lo ha pasado, realmente, porque la conversación está muy buena. Tengo que decirte que desde mi punto de vista, en mi persona, es la de las entrevistas más chéreas que he tenido, ha sido contigo hasta ahora. Y te envío mil bendiciones, te envío muchos éxitos de parte de todo el equipo You Profit Trader, y cualquier cosa sabes si cuentas con nosotros para lo que necesites. Gracias, pues espero continuarlos viendo por mucho tiempo, es un gusto para mí, pues en lo que necesiten, ahí estoy. Como te digo, pues soy algo nueva en esto, pero la verdad voy con todas las ganas de seguir en este mundo y seguir creciendo en esta carrera. Dale, perfecto, te envío un abrazo y cuídate mucho. Chao. Bendiciones, te cuidan, adiós. Chao. Chao.